Si quieres calentura en Mercurio te voy a calentar Todas las vías las te alabamos, juega perreado Haremos más locura, viajaremos rápido a la luna Enmarcaremos a nuestros hijos marcianos Me cruzaré de Júpiter hasta el planeta Urano Como Goku Sayangé en Anamucu A todos aquí hay un joven en el plan Enamorado de la música urbana Y que desde el Caribe está creando música Enamorado de la música urbana en Cartagena Se llama Kevin Flores Con nuestro brazo de partidos ¡Dios, amor! Puedo tener este amor Me manda loco, 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 loco Me partina mi corazón Y que bonita Quiero tenerte cerca de mí Para hacerte cosita, rica Pero mamacita, me señorita Como hago yo Quiero tener este amor ¡Oye! Hay gente de mi hijito cada vez Si no te veo, no puedo Ni me resuelto Me llena de enfermo Tú eres mi ánimo Oh, mi consuelo Enamorado hoy voy de ti Caminando en tu amor, vente Yo sigo todo el mundo con las manos arriba Para la ronquilla ¡Listo! Como consigo a tu amor Quiero estar en tu corazón Para no perder la razón Baby, dímelo Ay, dímelo Ay, dame tu amor Dámelo, ay, dámelo Yo grabar aquí ya con la mano arriba Dímelo Ay, dame tu amor Ay, dame tu amor Dámelo, ay, dame tu amor Dámelo, 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 dámelo Con sabor de mi gente a gozar Cumbia, champete y mapalé La tierra de Bencúquipambele en la plena Aquí comemos de todo Sacocho, pescado, arroz con coco Cocay, alegría pa' todos los días Aquí se baila, apretado Y todo el mundo arriba ¡Arriba! No solo vamos a caminar Si, si quieres calentura En Mercurio te voy a calentar Toda la vida, la te alabamos Juega perreado Haremos más locura Viajaremos rápido a la luna Enmantaremos a nuestros hijos marcianos Y cruzaré de Júpiter hasta el planeta Urano Como Goku, Saiyan, Aname Kusain Acuérdate encima y élévame el ki Esta noche nos vamos de perreo En mi nave donde yo te paso